Asamblea, un proyecto de ley de archivos y documentos de la Comunidad de Madrid. Señora consejera, yo creo que me reconocerá que se han tomado su tiempo. Desde la ley del 93, usted lo ha mencionado repetidas ocasiones, hace ya casi 30 años, el mundo ha cambiado de forma radical. Pero no solo el mundo, ha cambiado sobre todo también la tecnología. Y efectivamente esta ley tendría que ya estar desde hace tiempo en vigor en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora hemos estado con una ley del año 93 que era muy de archivo documental del patrimonio histórico. Otras comunidades autónomas hicieron sus deberes, desarrollaron sus leyes hace años. La ley catalana es del 2001, la de Castilla-La Mancha del 2002 y Galicia en 2014. Y la Administración General del Estado hizo una regulación importante en el año 2011 y especialmente con la ley 18 del 2015. Por tanto, ya nos vale que en el año 2022 vayamos a regular un tema importante como son los archivos en la Comunidad de Madrid. Quizá por ese retraso en traer la ley de archivos y la mala conciencia que quizá pudieran tener por semejante retraso, en vez de una ley nos han querido traer la ley y el reglamento a la vez. Porque la ley, hombre, con 81 densas páginas se parece más a un reglamento que a una ley. Sé que hay muchas cosas que hay que tratar, pero en fin, hay que tener una cosa es la ley, otra el reglamento posterior, el desarrollo y no hacerlo todo a la vez. Eso da esa sensación. Entramos ya en la materia, si le parece. Los archivos no son solo centros culturales, son centros de consulta también para historiadores, para curiosos, y también deben ser vistos como centros de difusión cultural, también garantes de los derechos de los ciudadanos. En eso creo que han hecho un razonable desarrollo en la ley, el tema de la transparencia. Creemos que es muy importante que efectivamente los archivos contribuyan a la transparencia. Transparencia cada día más necesaria en la vida política y en todos los ámbitos de la actividad pública. Desde luego, la ley del 93 era poco eficiente en algunos temas y especialmente en los temas tecnológicos que han sufrido cambios impresionantes, como le decía. Permítame ahora que le haga algunas consideraciones al respecto. Este proyecto, como la casi totalidad de las leyes autonómicas de archivos, no menciona con claridad su pertenencia al sistema español de archivos. En las leyes autonómicas de archivos, únicamente la de Castilla-La Mancha, en su artículo 12.2, hace mención expresa que el sistema de archivos de Castilla-La Mancha forma parte del sistema español de archivos, mientras que en la regulación de la Comunidad de Murcia se destaca en la declaración que la Comunidad Autónoma de Murcia se integrará en las iniciativas de la política archivística del Estado y de otras comunidades autónomas. En esta misma línea puede echarse de menos, en un texto tan extenso, ya que era extenso, hacer referencia a una colaboración más estrecha con la Administración del Estado. En cuestiones, por ejemplo, como la elaboración del directorio de archivo de la Comunidad de Madrid, el artículo 83 del proyecto de ley, la Administración del Estado tiene encomendada la elaboración del Censo Guía de Archivos de los Bienes Integrantes del Patrimonio Documental a través del CIDA, del Centro de Información Documental de Archivos, como usted seguro que conoce. Por concluir este tema, el proyecto de ley es posterior al Real Decreto 1.708 del 2011 y a la Ley del 2015, por el que se establece el Sistema Español de Archivos. Podría haberse establecido algún punto relativo a la participación en el Consejo de Cooperación Archivística. Este proyecto de ley está fuertemente influido por la generalización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como usted bien sabe, que afectan a todos los campos de las Administraciones públicas y, específicamente, al documento electrónico. Sin merma de todo lo positivo que al respecto contiene, se echa de menos en el proyecto de ley, como en general en toda la normativa al respecto, que no se concrete más en cuestiones relativas a los problemas derivados de la obsolescencia tecnológica que van a sufrir inevitablemente tanto el hardware como el software y cómo garantizar que todos los repositorios digitales se aseguren la correcta conservación del uso de los objetos digitales que custodian. Este es un tema muy importante en el que, cuando entremos en el proceso de enmiendas parciales, insistiremos de manera específica. El tema de los archivos, también decirle, es muy desconocido para el mundo empresarial y para el ciudadano medio. Las empresas, yo provengo del mundo de la empresa, desde luego las grandes empresas, las que tienen archivos históricos, no conocen la obligación de tener que custodiar determinados documentos a partir de 40 años. Por tanto, sería muy importante que se hicieran campañas de comunicación, esfuerzos de comunicación, en fin, la forma que usted estime oportuno, para precisamente dar a conocer esta obligación de custodia de determinados objetos, objetos, documentos, quiero decir, para la custodia de esta documentación de carácter histórico y poderlos tener en los archivos. Creo que esa comunicación con las empresas, con otro tipo de instituciones culturales, se echa en falta y pienso que, de verdad, es un tema muy desconocido en general. Va a haber un consejo asesor, bueno, el consejo actual asesor, de 11 vocales que a mí me da que puede colapsar en un momento dado. Es decir, cuando esto empiece a rodar y con la nueva ley puedan surgir colaboraciones con otros archivos de o bien empresas privadas o bien de otras entidades culturales, pues podrían tener problema de colapso en la ejecución de los criterios que se han publicado en el boletín oficial y en los criterios públicos de qué cosas hay que guardar y custodiar. En todo caso, no debe suponer mayores costes de infraestructura. Está bien que los consejos asesores sigan siendo no remunerados. Se crea la inspección de archivos, se permiten las visitas de inspección. Eso se incluyó también en leyes autonómicas al respecto. Pero, ojo, con las inspecciones en las empresas privadas, si no se ha hecho previamente una labor de información adecuada a las mismas, porque se pueden sentir como intervenidas sin motivo. También nos preocupa mucho, como usted sabe y lo hemos comentado en alguna ocasión en la comisión, los temas de protección de datos y privacidad de los ciudadanos en los documentos a conservar. Sé que se va a aplicar, me va a contestar por el manual, la aplicación de la legislación estatal de la LORTAD, que cubre hasta la muerte del ciudadano. Pero, en todo caso, ese es un tema sobre el que queremos llamar la atención. Se regula también la figura del depósito forzoso de determinados fondos documentales, nos parece bien, en el artículo 89. Y nos preocupa el artículo 90 con la posibilidad de la expropiación forzosa con arreglo, eso sí, a la legislación estatal. Ya le anuncio que vamos a presentar, que hemos registrado ya enmiendas parciales para mejorar el texto y que esperamos que cuenten con el apoyo de su grupo y del resto de grupos de la Cámara. Relativa a integrar las iniciativas de política archivística del Estado y de otras comunidades autónomas, una enmienda de adición. Respecto al recibir la asistencia técnica y las disponibilidades presupuestarias que se van a utilizar como criterio de valoración en las solicitudes, queremos que, en el caso de que se hagan estas solicitudes y no existan fondos disponibles ese año, puedan quedar pendientes para ser aplicados en el ejercicio siguiente. Un tema muy importante que le he comentado, el tema de la obsolescencia tecnológica. Pensamos que cada año se debe de realizar un posible análisis de la obsolescencia del hardware, del software, para garantizar siempre el buen uso de los fondos que se custodian. También vamos a presentar alguna enmienda relativa a la difusión que se tiene que dar al portal de archivos de la Comunidad de Madrid. Los datos que ahí se contienen. Que se añada también la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Que también la propia Cámara de Cuentas pueda disponer de un enlace fácil al archivo. Pensamos que en estos tiempos en donde la transparencia, insisto, es una necesidad imperiosa, pues es muy bueno trabajar en ese sentido. Y luego también vamos a pedir una reducción a la mitad de las sanciones. Nos parecen excesivas el planteamiento que se realiza. Y, finalmente, una que la Asamblea de Madrid en tres meses sí que pueda presentar un reglamento adecuado a la ley en cuanto al archivo de la propia Asamblea. En definitiva, vamos a votar en contra a las enmiendas a la totalidad de Más Madrid y de Unidas Podemos, que ya sabemos que su objetivo no es más que poner palos en la rueda una vez más en contribuir a mejorar las cosas en la Comunidad de Madrid. Será señal de que, a lo mejor, no han encontrado muchas oportunidades para introducir su sectaria agenda ideológica a la que nos tienen acostumbrados. Muchas gracias. Gracias, señor Gavé. Muchas gracias, señora consejera. Claro que debe de ser ya una ley moderna. Estando ya en el 2022 solo faltaba que no lo fuera. Pero, en fin, por eso echábamos en falta que hubiera venido antes si hubiera regulado. Y conozco el engarce que pone la mención del artículo 17.4, pero lo que estábamos hablando y lo que le comentaba era que haría falta una mayor colaboración con la red de archivos del Estado. Yo le ponía el ejemplo de la elaboración del directorio de archivos de la Comunidad de Madrid engarcao con el censo de guía de archivos de los bienes integrantes de patrimonio documental a través del CIDA. Bueno, ya vemos que la extrema izquierda, los comunistas, se ponen muy nerviosos cuando se les recuerdan hechos irrefutables, como es la imputación de la señora Oltra. Se pondrán nerviosos, pero esa es la realidad judicial. Y es tristísimo que encima traten de encubrir delitos tan graves como los que está acusada la señora Oltra. Eso es lo que es gravísimo. Quizá también se excitan cuando se les recuerda que las memorias de las tarjetas de los teléfonos móviles, como son archivos, como el caso DINA, también a lo mejor se ponen nerviosos y lo que hay que hacer es ponerlas a disposición de la justicia. Eso estaría muy bien que colaboraran por una vez con la justicia. Y al señor de los Santos simplemente matizarle que sería bueno que esta ley hiciera mayor engarce, como le decía, con la red de archivos del Estado, porque creemos que es una parte importante poner a disposición del patrimonio de todos los españoles los fondos con independencia de los archivos. Estén en la comunidad autónoma, que estén. Nosotros sabemos la política que tenemos a nivel nacional y sabemos que nos gustaría colaborar al máximo para la futura integración de todos los archivos de todas las comunidades autónomas en un solo ente. Eso sería lo ideal. Muchas gracias. 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 Gracias.